Bueno, hay unboxing, vamos a ver el que es, obviamente yo sé que es, pero ustedes no. Este abrió muy rápido. Seed Cover Gods. Azul completo. Mucho más gris y obviamente más bonita. Vamos a montarlo. No voy a grabar montándolo porque yo sé que esto puede dar un poquito de dolor de cabeza y voy a empezar a pelirlo. Pero les voy a enseñar cuando quede montado, se lo muestro. Bueno, bueno, bueno. Otro unboxing. Esta semana yo creo que va a ser de unboxing nada más. Go Pro. Hay que comprarlo. Esta es la 11 mini. Mucho más cómoda para la motora. Más pequeña y tiene dos posiciones para ponerla. Viene en su estuche. ¡Qué pequeñita! Mira esto. Y esta es una de las posiciones. Ahora viene con montura atrás y la de abajo. Y traerla de abajo. Ahí. Y atrás. No tengo uñas. que para el casco, para la boquilla en el casco, es perfecta. Y es súper pequeña. Eso sí. Lo que no me gusta mucho es que la batería es interna. Pero viene con una batería en duro, que es la nueva de ellos. Y lo bueno de ella es que... A ver, para cuál lado es. Es adiantre. Está bien duro. Y es adiantre. No salió. Bueno, vamos a mostrarles el seat cover. Ok, pero no me grabé. Sí. Después del procedimiento, que fue un poco tedioso. Bueno, para ti, porque para mí no. Estaba molesta por todos los corajes que pasé y todas las peleas. Ah, bueno, pero por ti, no por el seat cover. Bueno. Les cuento ya mismo. Me lo voy a enseñar primero al seat cover cómo quedó. Hoy es... Aprender la luz. Ahora. Hoy es 1 de febrero. Mañana me envían las suspensiones de Factory Connection, que está aquí en Florida. Yo entiendo que me llegue en viernes, para yo armar la moto. Miren el seat cover. Azulito, azulito. Y por supuesto, Guts. Que tiene un grip increíble. Lo tuve en la beta mía en Puerto Rico. Y me encanta. Les voy a contar. Primero, yo compré una grapadora eléctrica de Walmart. La cual no me bregó, porque este plástico de ese sillón es súper duro. Pues, respiré hondo. Le dije a Christy, vamos para Home Depot a buscar otra grapadora. Voy a Home Depot y compro una D-Wall eléctrica también, pero tenía para ajustar la presión para que saliera el clip más duro. Pues, compro esa. Yo dije, esta va a funcionar. Era más costosa, pero la cogí. Llego. Le doy los primeros dos clips. Tampoco. Ya yo estaba bastante molesto. Y le dije a Christy, vamos de nuevo. Pero ahora para Lows. Que yo voy a buscar un compresor pequeño y la pistola de aire. O sea, la grapadora de aire. Y así lo hice. Fui a todo esto de noche, porque yo soy desesperado. Pues, fui y compré el compresor y la grapadora de aire. Y me funcionó bien. Pero, este seat cover es un poco jodón para montarlo. Me quedó de aquí del GOTS un poco descuadrado de aquí y del otro lado. Pues, lo dejé así porque ya era tarde. Y de los medios, me quedó un poco como cajugadito. Que no los tiré bastante. Porque trataba, pero no podía. Pues, lo dejé así porque era tarde. No pude dormir esa noche porque yo soy maniático. No puedo ver eso así. Entonces, que ya lo había grapado completo por dentro. Y lo corté, los bordes que quedaron demás, los corté. Pues, me voy a trabajar. Y pensando en el seat cover nada más, en el seat cover nada más. Yo dije, yo lo voy a sacar cuando llegue de nuevo. Y ya no me va a servir porque corté el borde de adentro. Pues, entro de nuevo a la página de GOTS y pido otro seat cover. Sí, porque yo no podía vivir con eso así. Pero llegué a casa y yo dije, deja sacarlo. Y lo voy a tratar de arreglar. Y pueden creer que quedó. Por más que corté adentro. Pero nada, hay otro seat cover que viene por ahí en camino. So, que ya quedó 1 de febrero. Ya Wally me dijo que me envían las suspensiones mañana 2 de febrero, que es jueves. Yo entiendo que deben de estar aquí viernes para yo montar todo eso. No sé si me dé tiempo a montar el recluse porque ya va a ser de noche. So, que es sábado. No sé si me pega a montar el recluse. La cajera es domingo. De verdad, no sé qué haga todavía. Vamos a ver qué hago porque no he entrenado. Estoy corto de tiempo de todo. La motora es armada. Es algo que hay que montar con mucho cuidado. Todo el que... Quiero ir a la cajera pero quisiera probar la motora. Voy a montar el recluse. Algo nuevo. Que irme a experimentar con eso la carrera. Es como que... Pero si la logro armar, viernes, toda, sábado me tiro algo light ahí en coco. Para probarla, ver cómo se siente la motora. Y la suspensión es lo de menos. Pero yo sé que las suspensiones se van a sentir mucho mejor que las de fábrica. Ahora están para mi peso. Pero el recluse es lo que quisiera probar. Es algo totalmente diferente a lo que uno tiene que acostumbrarse ahora. Aunque puede seguir cogiendo la normal. Que, pues, no sé qué haga. Vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar las grapadoras que yo compré para el CicCover. Yo compré esta primero en Walmart. Esto no sirve. Bueno, sirve para cosas light. Fui luego a Home Depot por esta. Y esta justa a la parte de arriba. Tampoco me funcionó para lo que yo la quería. Entonces, cuando fui por el tercero a Lowe's. Esta fue la que compré de aire. Tremenda, de verdad que la recomiendo. Bien pequeña y cómoda para agregar. Y el super compresor. Lo tuve que comprar también. Todo eso pasé para montarle un CicCover. Pero mala mía. Por no preguntarle a mis amistades. Que si con una pistola de... Una grapadora eléctrica funcionaba. Yo no sabía que eso era así de duro. Yo nunca cambié un CicCover. Ya sé. Y tiene que ser con pistola de aire. Y otra cosa. Yo compré primero estas grapas. Son 5,16, 8 milímetros. Le digo a Christy cuando fue a Walmart. ¿Sabes qué? Tráeme una 3 octavos 10 milímetros. Porque eso tiene que pasar bastante bien. Cuando me llega el CicCover. En las instrucciones del CicCover me decía que recomendaba. Una y cuarto. 6 milímetros. Que tuve que comprar muchos clips también. Por no preguntar. Por no buscar información. Pero ya está montado. Y quedó bien fit. Y otra cosa que le quería mostrar. Deja GoPro. Que ayer la cámara se me quedó sin batería. Y tampoco podía sacar el lente. Deja buscar el lente primero. Este lente es el Max Lens Mood de GoPro. Este lente se utiliza para ampliar la imagen de ancho y de alto. Más de lo que puede la cámara de fábrica. Esta GoPro 11 mini. Que es la nueva de GoPro. Se le puede cambiar también. Ya yo tenía ese lente en la otra. En la 10. Y antes tampoco. Tengo que usar la boca. Ahí afloja. Ahí lo saca. Y puedes utilizar. El lente. Pero la hace más brusca. Y ahora esta viene con Hyperview. Que amplia bastante la imagen de fábrica. So que la voy a estar usando con el lente de fábrica. A ver cómo briga. Si no utilizaré el Max Lens Mood. Este sale fácil. Pero el original. Bueno es que como que original. Entra bastante ajustadito. Y ya tiene. Las motitas que yo siempre le pongo para el viento. Me gusta. Super pequeña. Que para la boquilla del casco. Debe de bregar bien. Pero. Eso es para las prácticas. En el casco. ¿Por qué? Porque en los FTR. No se puede usar en el casco. En ninguna parte del casco. Una regla nueva de. Digo no nueva. Ya lleva creo que un año o dos. De ama. Supuestamente un cogedor se. Se mató por tener la cámara en el casco. Algo así. Fue lo que escuché. No sé. Por eso yo la uso en las cajeras. La uso en el. En el Camelback. Que. Compré la base que viene para el Camelback. Este. Y por eso la uso aquí en el pecho. No me gusta mucho porque. Como que la toma no queda muy bonita. Que se diga. Por eso. Para. Para esas tomas. Es bueno usarle el lente Max Lensmooth. Porque si no. Graba el guía. Y hay que saberla poner. Bien para arriba. Aunque tú creas que está mirando para el cielo. Pero no. Él ya va a grabar para dónde. Aquí tengo la otra. Llena de arena. Pero. Me brega bastante bien también. Bueno. Vamos cogiendo para el porch. Que me estaba bañando. Y sentí el trot de UPS. Vamos a abrir esto rapidito. Y a ver. ¿Qué viene con el tape? El freguerete de phone. El sprint que era mío. Los sprints del frente. Vamos para encima. Al malesto. Bueno. Ya está. Ready. Factory connection. Y. Ya está más del frente puesta. Todo torqueado. Vamos a tirarla para abajo. Para ponerle el. Recluse. Hermoso día. Al fin terminamos la motora. A las 9 de la noche. Ya está ready. Vamos a enseñarle aquí. Cómo quedó. Ready. Factory connection. Pude montar el Recluse. Fue fácil. Lo único que hay que seguirle. Instrucciones. Al pelo. Pero. Ya la motora está ready. Completamente. Engrasada. Linkage. Su in-end. Y. El poste también. Y aquí les vamos a mostrar la. Suspensión de atrás. Y el seat cover. Ya mismo queda. Como la del equipo Phoenix. Que así es que la quiero. Faltan los aritos oro. Y ya está. Aquí. La información mía. Y. Miren la pelota de reguerete. Que yo dejé anoche aquí. Pero. Estaba cansado. Dolor de espalda. No podía hacer más nada. So que. A recoger todo esto. Desayunar. Que nos vamos para. Coco. A probar la motora. Que mañana. Hay carrera. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!